¿Cuáles son las curvas de volumen de tiempo y la de flujo de volumen? ¿Cuáles son las curvas de volumen de tiempo y la de flujo de volumen? ¿Cuáles son las curvas de volumen de tiempo y la de flujo de volumen? Es más difícil de comprender desde el punto de vista fisiológico porque representa un flujo con respecto a un volumen. Pero podemos tener una morfología aproximada en la mayoría de los pacientes similar que nos puede ayudar a distinguir algunos errores de aceptabilidad y hacer incluso alguna aproximación diagnóstica valorando esta curva. En principio suele salir muy pegada al eje vertical hasta que alcanza un pico determinado y luego tiene un trayecto descendente en el que no debe haber ningún artefacto y que con su morfología nos puede dar alguna orientación diagnóstica hasta terminar de forma lenta cayendo como una hoja de papel sobre el suelo de forma lenta y progresiva sobre el eje de las X que sería el volumen en este caso. Después de hacer una valoración de los gráficos es clave hacer un estudio de los datos numéricos. A pesar de la complejidad aparente en una espirometría con muchísimos datos numéricos, fíjense que solo hay que valorar tres aspectos cruciales o tres datos numéricos claves. Son fundamentalmente el mejor valor espirométrico de su capacidad vital forzada en su porcentaje con respeto a una población de similares características, edad, sexo, pexo, altura, raza. El mejor volumen espirado en el primer segundo, también representado por su tanto por ciento con respeto a la población de referencia y su cociente. Es clave que en la interpretación del cociente valoremos el observado, el real entre los dos datos absolutos que dispone el estudio que hemos elegido como prueba valorable. Se considerará que la capacidad vital forzada y el FV1 son normales cuando se encuentran por encima del 80% de su referencia y que el cociente observado es obstructivo cuando se encuentra por debajo del 70% del real u observado. El primer criterio fundamental para hacer una adecuada interpretación de una espirometría es asegurar que esta espirometría, que este estudio, es aceptable. Y esto se puede hacer de dos formas, ya el propio técnico mientras realiza la maniobra o bien analizando criterios analíticos y morfológicos. Hay que asegurarse que no existen errores de aceptabilidad y para ello hay que valorar que el inicio sea correcto, que la duración sea la adecuada, que no haya alteraciones en el trazado y que la terminación de la maniobra sea óptima. Examinando los datos gráficos podremos valorar ya errores que hagan que la espirometría no se pueda considerar aceptable. Los errores más comunes que nos podemos encontrar en una espirometría son aquellos relacionados bien porque el inicio de la maniobra sea lenta, que lo que vemos es que sale despegada en la curva de flujo-volumen del eje de las is, bien que la terminación sea precoz, que lo vemos porque no alcanza meseta o el tiempo de duración en la volumen-tiempo es corto y muchas veces lo que vemos es que la finalización es muy brusca en las curvas de flujo-volumen. También que haya el paciente tosa durante el primer segundo, que se ve en forma de una espícula al final de la curva de flujo-volumen y que alteraría la interpretación de la prueba, es difícil de ver en la curva de volumen-tiempo. También lo podemos ver en cuanto a que el paciente haga un esfuerzo variable, que se ve muchas veces en los pacientes que intentan simular una maniobra deficitaria, entonces lo que vemos es que hay unas ondulaciones grandes como ondas o como jorobas de un camello en las curvas de flujo-volumen, mientras que se interpreta como alguna muesca o se valora como de forma de alguna muesca en las curvas de volumen-tiempo. Otras veces el paciente, y de forma involuntaria muchas veces, cierra la glotis, con lo cual vemos que se aplana de forma brusca, como si fuera un ángulo recto, la curva de volumen-tiempo y en cambio en la curva de flujo-volumen lo vemos como una finalización brusca, cayendo casi verticalmente. Y por último, uno de los errores más comunes también en pacientes que abren la boca o que haya alguna alteración en el sistema, es la pérdida de volumen. Lo ves con que una vez alcanzada la meseta en la curva de volumen-tiempo, esta tiene una caída sobre el valor máximo alcanzado y se ve en la curva de flujo-volumen como un pequeño retroceso en la finalización. El siguiente criterio clave es que las maniobras sean reproducibles, porque solo los esfuerzos máximos son reproducibles. Tenemos que asegurar que no haya una excesiva diferencia entre las mejores maniobras. Para ello, analizaremos, estudiaremos varias maniobras, lo ideal es que sean tres adecuadas, y sobre eso veremos que no haya unas diferencias superiores a 150 ml, ni en la capacidad vital forzada, ni en el volumen expirado en el primer segundo. Y elegiremos, para la interpretación, los mayores valores alcanzados en las distintas maniobras, y para el cociente, la ratio de estas dos. Las curvas no están solo para ver si la maniobra es aceptable o no, y de ella podemos sacar o extraer información, yo creo que importante, en cuanto a la interpretación de la espirometría. Tenemos dos tipos de patrones, que es una simplificación de lo que hasta ahora se conocía, o las guías referían, que son los patrones obstructivos y los patrones no obstructivos, frente a lo que antes se diferenciaba en patrón obstructivo puro, patrón mixto y patrón restrictivo. En el patrón obstructivo, anteriormente conocido como el patrón obstructivo, o aquellos que eran patrones mixtos, la característica de la curva volumen-tiempo es que se desplaza hacia la derecha, de forma que tarda o no se alcanza meseta, mientras que en la curva de flujo-volumen, lo que vemos es que el pico-flujo está disminuido, con una fase no esfuerzo dependiente, con una concavidad superior, y que finaliza de forma muy suave y muy lenta. En los patrones no obstructivos, anteriormente llamados o conocidos, o en muchos libros así aún se dice, conocidos como restrictivos, lo que vemos es que son curvas similares a las normales, pero todo más pequeño, como reducido en su tamaño, con respecto a la normalidad, que sería la línea azul en este caso, y la roja sería la patológica. Una vez valorados los datos gráficos, es importante hacer un diagnóstico, una interpretación sistemática, siguiendo los pasos adecuados, que son muy sencillos, y que además las últimas normativas lo han simplificado más, de los datos numéricos. Para ello, lo primero que tendremos que fijarnos y analizar es el cociente entre el FEV1 y la FVC, de forma que valoraremos si es mayor del 70% del observado, diremos que este cociente no es obstructivo. El siguiente paso será ver la capacidad vital forzada, que en este caso lo que analizaremos es el valor de referencia del paciente, y será normal si es mayor del 80% del teórico, con lo cual diremos que esta espirometría es normal, y será bajo si está por debajo del 80% del teórico. Entonces diremos que el paciente presenta una alteración ventilatoria no obstructiva, anteriormente conocida como restrictiva, pero que en este momento se ha considerado porque hay pacientes que pueden tener una obstrucción y que por excesivo atrapamiento aéreo es posible que no esté diagnosticada de forma adecuada con una espirometría. En estos casos, precisaríamos otros estudios como pruebas funcionales completas, volúmenes o estudios de imagen para poder hacer un diagnóstico adecuado. Si el cociente es menor del 70%, siempre hablando de lo observado, como ya hemos comentado en pasos previos de esta exposición, diremos que el paciente tiene una alteración ventilatoria obstructiva. Y ahí ya haremos una valoración de su gravedad, que será leve si es mayor del 70% del F1, si es moderado entre el 60% y 69%, moderadamente grave en el 50% o 59% de la referencia, grave si es entre el 35% y 49% y muy grave si es menor del 35%. Repasemos uno a uno los pasos que hay que realizar en la adecuada interpretación de la espirometría antes de verlo de forma muy práctica con un ejemplo real. Valoraremos en primer lugar los errores en la curva de volumen-tiempo, fundamentalmente la duración de la maniobra, el alcance y el mantenimiento de la meseta. Valoraremos los errores en cuanto al trazado, en su inicio, en alcanzar o no un pico, en su trayecto descendiente y en la terminación. Y la forma de la propia curva de flujo-volumen. También haremos una valoración de la reproducibilidad, lo cual de forma obvia no se puede ver en el ejemplo ya que necesitaríamos varias maniobras del mismo paciente para hacerlo. En cuanto a los datos numéricos, veremos en primer lugar el cociente entre el volumen expirado en el primer segundo y la capacidad vital forzada, de forma que veamos siempre el observado y no el teórico. Será normal si es superior al 70% o diremos que tiene un patrón obstructivo si es inferior al 70%. Si el cociente es normal, tendremos que ver la capacidad vital forzada, cuyo valor de referencia habitual es considerarlo normal por encima del 80%. Y veremos que si es menos del 80%, diagnosticaremos al paciente que tendrá un patrón no obstructivo. Cuando el patrón es obstructivo, usaremos el volumen expirado en el primer segundo para valorar la gravedad. Y por último, realizaremos un informe por escrito que dejará constancia en su historia clínica. Vamos a terminar representando todo lo comentado hasta ahora en una espirometría real de cualquier paciente que podríais tener mañana en vuestras consultas. El primer paso sería valorar las curvas de volumen-tiempo en el que veríamos el tiempo de expiración, en este caso 12 segundos, y ya podríamos darnos una idea de que hasta dónde llega su capacidad vital forzada que está casi próxima a los 5 litros. El siguiente paso a ver, que sería el paso 2, sería ver la curva de volumen-tiempo, fijándonos que aparezca muy pegada al eje de ordenadas, que alcance un pico adecuado y que tenga una morfología en su trazado sin ninguna incidencia o alteración, finalizando de forma lenta sobre el eje de las X, como veis en este caso, representado perfectamente. Su morfología a veces ya nos ayuda y esta concavidad superior que tiene en la fase no es fuerza dependiente y nos puede ayudar a su interpretación. El tercer lugar sería valorar la reproducibilidad, aspecto que no podemos hacer porque tendríamos que tener tres maniobras conjuntas para poder hacerlo. El cuarto sería ya la interpretación de los datos numéricos, valorando el cociente FV1-FVC siempre como hemos comentado el observado. En este caso ya es menor del 70% y nos desplazaría en el algoritmo al lado derecho como les había comentado anteriormente. Valoraremos posteriormente la capacidad vital forzada, en este caso 93% es normal y el FV1 que es el 77% que nos va a ayudar a definir la gravedad. La interpretación adecuada de este ejemplo sería que el paciente presenta un patrón obstructivo y grado leve. Es importante reflejar su volumen total de FV1 para hacer estudios a posterior y ver la evolución. En este caso sería el 77% del que le corresponde.